Mis sentimientos te vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche suestes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Paso las horas fumando Oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale Lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche suestes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean olas que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero más Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar Porque aprendí que la vida por todo lo malo algo bueno te da Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche suestes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean olas que se van Libres como el viento en mitad del mar Porque la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero más Deja que tus sueños sean olas que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero más ¡Ajá, já, 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 já. Y es muy tarde para que vuelvas a llenarme de promesas Promesas vanas que nunca cumplirás Porque no puedes ver que no estoy como ayer Llorando tu soledad, llorando tu soledad de la lucha Porque no puedes ver que esto me terminó ¿Cuántas veces me han quedado? ¿Cuántas veces me han quedado? Llorando tu soledad, llorando tu soledad de la lucha